Vamos a presentar una agenda aproximada de visitas, queremos promover lo que es la ciudad principalmente en lo que es la región, tenemos ahí agenda en Monterrey, en Reynosa, Macalén, Bronzeville, Matamoros, vamos a empezar la semana que viene, vamos a visitar obviamente brokers o desarrolladores inmobiliarios para atraer algo de inversión o para empezar a promover lo que es la ciudad, para que lo vean como un punto estratégico de desarrollo y pues bueno, estamos empezando también ahí en Horadel con la construcción de unos centros logísticos, hasta donde tenemos información, obviamente van a traer productos para almacenar para su posterior transporte a otras ciudades también que son estratégicas para esas empresas. Se están tomando de nuevo este tipo de negociaciones y pues bueno, a nivel general el país le va a ir muchísimo mejor. Vemos con muchísimo positivismo el 2018, ya no dependemos o más bien ustedes saben que el 2017 estuvo plagado de incertidumbre, entonces ya vemos que se están retomando negociaciones para las empresas que tienen pensado establecerse aquí en Nuevo Laredo.